Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a nosotros y sin el nuevo bienvenido. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a enseñar cómo cansar a vuestro perro en casa sin necesidad de ningún material especial. Es un ejercicio con el que vas a notar que tu perro se cansa rápidamente y que gasta mucha energía. Además no necesitas un gran espacio, pero si tienes un jardín o un patio es lo ideal. Así que si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Vamos a explicaros cómo enseñar a vuestro perro a saltar obstáculos. Lo vamos a hacer utilizando uno o dos palos de escoba y dos sillas enfrentadas una a otra. Y lo más importante, el juguete preferido de vuestro perro, el que más le guste, el que más le motive. Para comenzar lo primero que hay que hacer es colocar el palo en la silla, pero debes colocarlo de un modo especial para no hacerle daño a tu perro. Ten en cuenta lo siguiente. Si pones el palo en la posición que te muestro, el palo no se caerá si tu perro se diera sin querer y tu perro entonces podría lastimarse y golpearse fuerte. Hay que ponerlo de modo que si tu perro le diera, el palo se cayera y nuestro perro no se hiciera daño. Y si pones el palo más alto o por encima del asiento, exactamente igual. Ten cuidado con eso. Y por la misma razón no es recomendable que ates el palo. Siempre el palo tiene que estar móvil. Y tres consejos importantes. Si ves que durante la práctica tu perro tiende a pasar por debajo del palo y a no saltar, puedes poner otro palo debajo para impedir que esto ocurra. Si tu perro hiciera un rodeo, lo ideal es que pongas la silla en una esquina para impedir que esto ocurra y que así tu perro tenga que pasar sí o sí y saltar para conseguir su juguete. Y ve graduando poco a poco la altura del palo. Comienza con una altura baja para tu perro y conforme lo vaya haciendo bien, puedes ir subiendo en altura progresivamente. Y los pasos a seguir serían. Primero, motiva a tu perro con el juguete para que lo siga y lánzalo por encima del palo para que tu perro salte. Si lo haces, felicítalo y dile muy bien. El premio aquí será su juguete. Esto debes repetirlo en múltiples ocasiones para que tu perro consiga saltar sin problemas. Segundo, una vez que tu perro siga el juguete saltando, es momento de hacer lo mismo pero sin lanzar el juguete. Haremos como que lo lanzamos para que el perro salte y entonces le daremos su premio, le lanzaremos su juguete. Aquí puedes introducir el comando que tú quieras, como por ejemplo, la palabra salta, arriba, lo que quieras, para asociar una palabra a la conducta que queremos que realice. Esto nuevamente tienes que repetirlo muchas veces hasta que tu perro salte sin problemas, sin necesidad de que tires el juguete previamente. Salta. ¡Muy bien! Tercero y último paso, lo ideal para que nuestro perro no depende del juguete, es que hagas lo mismo, pero sin que tu perro vea previamente el juguete. El juguete solo aparecerá como su premio, cuando salte y lo haya hecho bien. Y genial, le habrás enseñado a tu perro una nueva habilidad. Y como puedes ver, Takeo quedó reventado de tanto saltar. Así que te animo mucho a que lo pruebes con tu perro. Estos serían los pasos a seguir para enseñarle a tu perro esta nueva habilidad y para alcanzarlo desde casa. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a like y comentar si tienes alguna duda y comentario. Y si no estás suscrito, te animo a que te suscribas en este botoncito rojo de suscribirse para que puedas aprender mucho más junto a nosotros. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores. A Mario, Diego y Bailey. A Alessandro y Kendra. A Andrea y África. Y a José y Emilia. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!